Hola mi gente, pido disculpas por la tardanza de un nuevo vídeo. Espero que os guste. Guisantes, guisantes frescos. Mira, me habían dado unos guisantitos y los he aprovechado para prepararlos y las estoy grabando. Esta es la cebolla, el tomate, la harina, sal y vino blanco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar agua a la cubeta y los guisantes. Vamos a echarle sal y ponerlos a cocer. Bien, el sal echáis lo que os guste a vosotros. Yo como una cucharada de sal. Bien, ponemos la tapa, así, y cerramos válvula. Yo lo estoy haciendo aquí. Y programamos, menú, cocina, 8 minutos, que es lo que dispone para verduras. Bueno, como veis, aquí también tengo jamón, que es lo que voy a poner al final, por encima. Lo voy a meter al microondas 3 minutos para que se quede tiesito. A ver, mirad, ya está, 3 minutitos, epa, que se escapa uno. ¿Veis? Está durito y se ha quedado así, que cruja. ¿Veis? Para luego picarlo por encima de los guisantes. Bueno, ahora, ¿veis? Los guisantes ya están cocidos. En 8 minutitos en la olla se han cocido. Y ahora vamos a poner en la cubeta aceite. Aceite para echar la cebolla, con ajitos también, que tenía picaditos con la cebolla. Así, 2 dientes de ajo echado, ¿eh? Y la cebollita. Bueno, pochamos bien la cebolla. Y vamos a echar el tomate. Así. Y vamos a remover bien para que se vaya la guía del tomate. Bueno. Así bien removemos todo. Y una vez ya de que se haga vapor a la guía, echamos la cucharadita de harina. Lo removemos bien para que se haga la harina. Bueno. Así. Vaya humo que no nos deja ver bien, pero bueno. Se ve bastante bien. Y ahora vamos a echar medio vasito de los de la cubeta. De vino blanco. Así. Dejamos también que se evapore todo el alcohol. Y cuando hemos cocido los guisantes, he reservado como un vaso de los de beber agua. Del agua de los guisantes. Y lo vamos a echar ahora. ¿Veis? Así, mira, con los guisantitos que me han quedado ahí. Así. Removemos bien. Y la salsita esta, ya está. Ahora solo nos queda, así, echar los guisantes, remover y dejamos un ratito que se cuezan para que coja los guisantes al gustillo de la salsa. Está riquísimo. Así que si os gusta, ya sabéis, eh. Dais dedito arriba, os suscribís y me compartís. Os doy las gracias, eh, por ver mis vídeos y por seguirme. Espero que a partir de ahora subiros más. Que es que está un poquito vaguilla. Bueno, y ahora ya está, vamos a emplatar. A ver, mirad. ¿Veis? He echado el jamoncito por encima. Bueno, esto huele que alimenta. Os espero en el próximo vídeo. Gracias. Un besito.